Música Mi proyecto es una autoescuela, es una empresa de formación de conductores para la obtención de los permisos de conducir, que estamos en los llanos. ¿Cómo surge la idea? Pues después de 15 años de experiencia trabajando en el sector, me decido a correr el riesgo y a montar mi propia empresa, convencido de que funciona. La Escuela de Emprendedores me aportó, aparte de conocimientos, las opiniones de los formadores y de otros puntos de vista, y el apoyo de estar con otras personas que están en las mismas circunstancias que yo y ver que no es imposible lo que yo quiero, que es viable. El éxito de nuestra empresa, o el objetivo de nuestra empresa, de momento era el autoempleo, eso ya está conseguido, pues hacernos un nombre y asentarnos en el ramo de la formación. Un consejo, pues que intenten llevar a cabo su proyecto con el menor coste posible, por decirlo de alguna manera. Asesora de Imagen y Personal Shopper Aider Tejedor es una empresa ubicada en los llanos de Aridane, en la isla de La Palma, donde ayuda a mejorar tu imagen personal. La idea surge de querer profesionalizar algo que me salía a mí de manera natural. Yo llevaba muchísimo tiempo aconsejando y asesorando a familiares y amigos y hice emprender y crear mi propia empresa. Soy la primera asesora de imagen con estudio propio, con un catálogo de servicios amplio, tanto para las personas individuales como para los comercios de la zona. La Escuela de Emprendedores me aportó iniciativa. Gracias a ella fui capaz de emprender, fui capaz de crear una empresa y de lograr un sueño. Mi mayor éxito sería que la gente reconociera la asesoría de imagen como una necesidad en la vida diaria. Un consejo a los nuevos emprendedores es que no se queden atrás, que sigan luchando por sus sueños y que lo intenten. Eventos 7 es una empresa de organización de eventos y congresos, representación de músicos y otros artistas. La idea de eventos 7 producciones surge para desarrollar el talento palmero y explotar ese potencial que existe en La Palma y sacarlo al exterior. El futuro sería estar desarrollado en toda Canarias, en las siete islas, y aprovechando la film commission y otras sinergias, la astrofísica, el cielo, la fuente santa, hay temas para grandes congresos. Una formación de alto nivel, si la aprovechamos minuto a minuto, y va a depender, por tanto, de nosotros el que explotemos ese potencial. Pues que busquen el éxito en el desarrollo personal, aprovechando todo su potencial y el talento que hay a su alrededor. El Obrador de Martina es un taller escuela que fomenta en la medistería y en la sastelería actual los bordados palmeros. Estamos ubicados en Breña Baja, El Socorro, Isla de la Palma. Cuando me quedo embarazada de mi hija Carmen, volver a un trabajo en donde la familia tenga que hacer rutura era ya impensable. Mis abuelas habían tenido un taller artesanal y la abuela de mi marido era bordadora, entonces las fusioné a las dos. El éxito del Obrador yo creo que es el reconocimiento. El reconocimiento a un trabajo. Para mí lo más importante del Obrador yo creo que es la calidad humana, todas las personas que componen el Obrador yo creo. La escuela de emprendedores me enseñó a mirar más allá de un mercado local. Vas a aprender a buscar a tus clientes. Mi consejo para los nuevos emprendedores es no caminar solo. Se necesitan sinergias, se necesita apoyo, se necesita la administración, porque los primeros años de trabajo son muy duros. Odisea Lifman Project es una explotación agroecológica situada en Garafía, que tiene como particularidad el cultivo de variedades de frutales poco comunes en Canarias, como son nogales, arándanos, frambuesas, fisa, liscaki o concuas. Uno de los afanes de Odisea es seguir creciendo, es seguir innovando y seguir incorporando nuevas técnicas, nuevos cultivos. La finca se puede visitar y aparte podemos apadrinar los frutales de la misma. Esta idea surge por un cambio de vida, así como el aprovechamiento de tierras familiares que se encontraban en desuso. La escuela de emprendedores me ha aportado el poder testear todas mis ideas sobre el proyecto. Para mí el éxito del proyecto sería que la explotación sirva de ejemplo para introducir nuevos cultivos en Canarias. A una persona que esté intentando o esté pensando en plantearse un proyecto de innovación o en montar una empresa, ¿qué consejo le daría que lo intente? Red4CAN es un servicio de asesoramiento de obras y reformas. Nuestros técnicos visitan al cliente para asesorarle en la mejor solución. A partir de ahí, redactamos un comparativo de diferentes presupuestos de empresas. El servicio de Red4CAN le sale gratis al cliente porque las empresas colaboradoras son las que pagan a Red4CAN. El cliente gana seguridad, gana tiempo. Las empresas de construcción al mismo tiempo ganan que le facilitan clientes. No tienen que pasarse a visitar las obras, no tienen que tener personal para hacer ese tipo de trabajo. La idea surge a raíz de buscar una solución a la crisis que hay en el sector. Para mí el éxito sería que Red4CAN siga vivo, siga trabajando y poder abarcar Canarias y estar en toda Canarias trabajando. La Escuela de Aprendedores ayudó sobre todo a pulir la idea, a buscar el mercado, dónde meterlo en el mercado. Que no es fácil, que hay que trabajar, que hay que dedicarle mucho tiempo, pero que si realmente le gusta lo que van a hacer, creo que es una buena solución. ¡Gracias!